Que se pare en la bola, que se pare otra vez, que se vuelva a parar Aunque quiera olvidarte, a veces es imposible Porque tengo el recuerdo, a lo tiempo es de mí Mi cariño será, el mal tanto terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alejado de ti ¿Qué viene ahora? Pelotero, pelotero, pelotero la bola Vaqui, vaqui, vaqui La bola, la bola, vaqui, vaqui Listo, risto, que viene la bola Vaqui, vaqui, vida Porque hay que verlo a la vaqui, vaqui, vida Muchas gracias, muchas gracias, cabrón Oye, déjame decirte esto, déjame decirte esto, déjame decirte esto Sabes que mi corazón, cuando te escucha se crece Lo que es hecho por nuestra música Esto Cuba te lo agradece Tú sabes que te mereces Porque has labrado en el camino Ay, pues tener en tu casa fácil, por lo menos, ¿verdad? Como ocho gramos y latino Usted sabe que se merece Yo lo llevo y aquí lo siento Que siempre usted puede ver Mucho más reconocimiento Hablar de Carlos Oliva Es subirme en el tatami Es hablar del hombre Me ha creado ¿Verdad, mentira? El sonido de Miami Un aplauso, un abrazo Gracias, maestro Oye, y cuando lo llamé para grabar el tema Patria y Libertad Gracias, maestro, por eso Gracias por apoyarnos Un aplauso para Carlos Oliva Y allí está, mira, Mayito Y el trompeta en el terror Maestro, maestro Un trompetito de cachado Toda la vida Oye, me tienes abandonado Patria y vida en la verdad Un campo de libertad Para allá Un campo de libertad Un campo de libertad Que viva Cuba libre Que viva Cuba libre Patria y vida en la verdad Nosotros queremos volver por allá Para el libertad Un campo de libertad Si no me da un hermano Cantar en el capitón Un campo de libertad Pasear por el mal Encontrarlo sin los patro allá Un campo de libertad Un campo de libertad Un campo de libertad Un campo de libertad Oye, que rico Patria y vida en la verdad ¡Suscríbete al canal!